Bueno, Hola a todos, hoy estamos aquí en la huerta, estamos a mediados de septiembre, he ido aquí a la huerta para ver cómo evolucionan los tomates, ya veis que, bueno, que están desarrollando bastante bien, que tienen muchos tomates, y la verdad que tenemos aquí arriba el tallo principal, y, bueno, procederemos a su eliminación. Así, eliminamos el tallo principal para que la planta no tire para arriba, porque de esta manera los tomates que queden abajo cogerán mejor tamaño. De esta manera, ya os digo, que mejorarán y cogerán mejor porte. Fijaros que aquí también tenemos, lo eliminamos, y aquí también vemos que hay un pequeño tomate, le dejamos y eliminamos de por aquí. Veis, aquí pasa igual, abajo hay tomates, y bueno, nos interesa que engorden un poco más, veis, fijaros, la de tomatitos que hay, pues bueno, de esta manera eliminamos tal que por aquí, porque sabemos que estas flores ya no se van a conservar, y entonces queremos que engorden un poco más los tomates, y de esta manera la planta no tira para arriba, bueno, aquí vemos que tiene muchos tomates, la planta, ya veis abajo, tiene por arriba, y bueno, tiene tomatitos por aquí pequeños, ya los veis, que bueno, estos nos interesa dejarlos, y bueno, cortaremos de por aquí. ¿Ves? Hemos cortado la parte aérea del tomate, así, de esta manera.